buenas buenas qué tal espero que estén bien que estén de lo mejor bueno pues esta vez les traigo un nuevo vídeo esta vez vamos a trabajar un equipo motorola g 22 pues como están viendo qué mensaje trae entonces esto va a ser un servicio de pc a pc el cliente dice que este equipo se lo encontró y pues que no se sabe la contraseña que no sabe el pin y que trae este tipo de bloqueo bueno pues que vamos a hacer muy fácil rápido y sencillo voy a mencionar que lo que vamos a ocupar vamos a ocupar un preloader y dos herramientas herramienta unlock tool y vamos a ocupar la griffin unlocker esas dos herramientas con esto que vamos a hacer el equipo lo vas a poder actualizar y vas a poder hacer otras cosas algunos salen de raíz otros solamente se quedan con vipass y con actualizaciones de sistema bueno sin más que decir saludos a todos yo soy el técnico desconocido empecemos bueno como vamos a trabajar este equipo pues este equipo se va a conectar estando apagado vas a presionar volumen arriba volumen abajo hay que instalar bien los driver entonces dejamos los dos volúmenes presionados le damos a la herramienta y vamos a conectar cable lo vamos a intentar así sin el preloader y pues como están viendo dio un error entonces este equipo no va a salir de este modo entonces que tenemos que hacer tenemos que ponerle un preloader y de esa manera va a salir también hay que instalar los driver como lo estoy haciendo yo así como están viendo usted lo voy a volver a intentar y si ya no sale entonces ahora sí le vamos a poner un preloader lo vamos a resetear con la herramienta una vez que lo reseteamos con la herramienta lo vamos a configurar sin conectar a wifi luego ya que lo configuremos nos vamos a ajustes ya estando en ajustes que vamos a hacer vamos a activar número de copilación para ser programador o desarrolladores luego activamos el oe y depuración a debe una vez que tengamos eso activado vamos a abrir la herramienta griffin o igual antes pueden irse aplicaciones y mostrar todas las aplicaciones luego de ahí les va a aparecer si está la aplicación pay o ranita verde si está van a pasar al paso de usar griffin un locker y si no está entonces eso quiere decir que el equipo salió de raíz bueno entonces vamos a hacer todos los pasos ya mencioné lo que se va a hacer y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero no se preocupen, el equipo si tenía pin o patrón, si se reseteó, se hizo un reset de fábrica, nada más hay que configurarlo y sin Wi-Fi. Y seguir lo que mencioné anteriormente. Gracias. Bueno, pues aquí el equipo ya terminó. Aquí ya se bloqueó la aplicación. Le voy a mandar unos mensajes para que entre en aplicaciones y que ponga pay o ranita verde para ver si está o no está. Y pues aquí como están viendo, me está diciendo en unos mensajes que me envió que no aparece ninguna aplicación, que no sale nada. Eso significa que salió de raíz, al parecer este equipo salió de raíz cuando se hizo el procedimiento con la ulock tool, cuando se hizo el hard reset o reset. Pero igual se le dio con la griffin, por sí o por no, para bloquear la aplicación. Bueno, yo aquí estoy acabando el video, aquí me estoy despidiendo y nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima.